hola a todos el vídeo de hoy vamos a estar probando la nueva cámara samsung 360 listo nos vamos a llevar por un recorrido del barrio donde y y y andamos relajándonos aquí en el barrio entonces nos vamos a llevar en este recorrido mi hijo va echándose su cafecito vamos a ver qué tal funciona esta cámara 360 vamos a echarle un café con mi hijo mi hombrecito soy hi papá y hola hola tienes que aprender a hablar español y ustedes me dicen qué piensan de esta nueva cámara 360 esta cámara me la mandaron gratis cuando compré mi samsung galaxy note 8 y vamos a estar tratando de hacer vídeos con esta cámara para que ustedes no sólo vean mi cara sino que también puedan ver este alrededor ojalá que sea interesante es mi primer vídeo con esta cámara así que si me sale mal me echan la culpa estoy aprendiendo vamos a ir a hacer un vídeo a la piscina pero este iba a empezar a llover quería hacer lo interesante para que todos ustedes pudieran ver este los muchachos que vean las muchachas bonitas en bikini y las muchachas vean los muchachones sus espíritus también íbamos a ir a hacer un vídeo a la ciudad de san luis pero el problema es que hay mucha protesta ahorita este hay protesta por todos lados la ciudad de san luis o sea que está está peligroso andar en la calle entonces digo voy a poner la camarita en el carro y a ver que tal se ve el vídeo tengo muchos vídeos planeados tengo un amigo que me mandó una sugerencia acerca de que vídeos debería de hacer para que la gente se empiece a suscribir a mi canal de youtube que es una buena causa para que se vieras de ir y hacer vídeos de cómo realmente nuestra gente hispana vive en san luis o en eeuu porque aquí yo vivo en san luis al otro lado está al otro lado del río está Illinois hay varias ciudades en Illinois hay mucha gente hispana entonces eso es uno de los vídeos que vamos a tener que hacer pronto como les estaba diciendo ahorita por lo que está pasando en la ciudad de san luis no hemos ido pero es una buena idea estoy buscando ideas de de que vídeos este traerles para que la gente empiece a ver ahorita solamente tengo como 60 suscriptores pero muchísimas gracias a todos los que se han suscrito de veras se agradecen como les digo aunque los vídeos no son interesantes pero son por una buena causa también quería este darle muchas gracias a toda mi gente de youtube y a mi gente de facebook que poco a poco se va suscribiendo yo sé que va a estar muy difícil que se suscriban pero he encontrado gente muy muy colaboradora me encontré una chica de El Salvador que no tengo este permiso para decir su nombre públicamente pero ella sabe que es también tengo mi amigo en Honduras Albert G. Albert G. este es un rapero hondureño que este está empezando y me dijo de que él iba a grabarse una canción para para ver si generaba fondos y así este ayudar a la causa que yo quiero ayudar este también quiere decirle públicamente a mi hermanita a mi hermanita Zayda Lindo George que ella tiene una voz muy linda ella cantaba cuando estaba chavita y cantaba muy bien que se llegue a grabar una rolita para mí ella y mi mamá adoptiva a mi hermanita a mi hermanita a mi hermanita a mi hermanita esta gente y ya este mi hermano Albert G. dice que él está trabajando en eso y bueno todos ustedes chequen su canal de youtube Albert G. tiene su canal de youtube Y chequenlo Como les digo, vamos a estar haciendo más videos Videos interesantes con esta camarita 360 Ahorita ahora lo estamos probando Y a ver que Que tal nos va Y Aquí estoy con mi hombrecito Mi hijo D'Angelo También es un youtuber Así bajo No quieres fama todavía No quieres fama hijo Pero como les digo, estamos Recibiendo sugerencias De gente que tenga buenas ideas Para hacer videos De De youtube y empezar Que la gente se suscriba En mi facebook tengo muchas personas que me han hecho Preguntas Cuanto Dinero puedes hacer en youtube O Cuanto tiempo empieza Para Toma para empezar a hacer dinero en youtube Y la verdad es que En youtube No depende del tiempo Sino las personas Que se hayan suscrito a tu canal Lo que necesitan son suscriptores Una vez que tienes Este Unos Diez mil suscriptores Es esa Ya AdSense empieza a ponerte comerciales en tus videos Y Y ahí empiezas a hacer dinero Y si Tus suscriptores están En mayor parte en Estados Unidos Puedes hacer Entre cien y trescientos dólares Al mes Con diez mil suscriptores Hay gente que tiene muchísimos suscriptores Yo me imagino que hace mucha plata Este Pero Diez mil suscriptores Eso es lo que necesitan Para empezar a hacer plata Y Que más Con diez mil Como les digo Diez mil suscriptores Empiezan a hacer plata Y lo que pueden empezar a hacer Son De Cien A trescientos dólares Voy a llevar a mi barrio Persona que Más o menos Sepan donde Donde vive Su Su amigo Edwin Melgar Este es mi barrio Este Como les digo Temprano Lo iba a llevar a la piscina Pero Este Estaba Que iba a llover Y toda esa cosa O no Mejor este Otro día Entonces salías A comprarme un cafecito A tomarme un café Con mi hijo Déjame probar Esta camarita A 360 A ver que tal funciona Así que ustedes Déjenme saber Que les parecen Los videos de la cámara 360 Y Vamos a seguir Haciendo más videos Ustedes me avisan Déjenme saber también Este Que les gustaría ver Y Vamos a hacer Lo que ustedes quieran ¿Listo? Que Dios los bendiga Que los cuide a todos Y por favor Suscríbanse A mi canal De YouTube Edwin Melgar Autos y más Listo Les di el tour completo De mi vecindad Así que nos vemos En el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!